Johnny, Vicealcalde del Infierno Saludos amigos, aquí Johnny, Vicealcalde del Infierno, que sigo reclutando gente Y hoy, acabo de llegar ¿Por qué a mí? ¿Por qué me reclutas a mi? ¡Tú sí la pipa! Cuidado, no me toques que me da calor, no me toques que me da calor ¡Uy! No me toques Oye, que rico te huele Así mismo me hace Melvin, el de sonido ¿De veras? Sí, Melvin Marie Melvin Marie Uy, Melvin Marie me hace así, el de sonido Ven acá Dime ¿Quién es Trípode? Ah, Trípode ¿Cómo tú te enteras de esas cosas? Yo lo sé todo No, pues Trípode es esceno, el camarógrafo ¿De veras? Sí, sí, lo tiraron al medio Sí, lo tuve que tirar al medio, esceno, el camarógrafo Ya, ya, calla, calla No puede, supone que no decía eso Y ni es para que se calle Mira, ven acá, Drusilla Dime, cuéntame Hace tiempo que tú y yo no hablamos ¿Cómo? Tú también No has firmado contrato ¿Todavía tú sigues conmigo? Todavía Pobrecita El detalle es que con vigoró Ni he firmado contrato ni he cobrado Sí, pero él Luisito, no cambia No, él te juega la boba Exacto Y si hablamos después Tú le dices Mira, Luis, para que sepa Que tenemos que... Sí, hablamos, te chequeamos, te quiero Y te dice él, te quiero para convencerte Ven acá, y hay alguien especial en tu vida Ahora mismo no Bueno ¿No? Hay un técnico que me tira el ojito Nelson No, no es Nelson ¿No? No No es Nelson Adivina, tiene que ver con sonido No es Melvin Marie Piensa Hay otro ¿Cookie? No, tampoco es Cookie ¿Es sapo? No Es calvo ¿Quién? No tiene pelo ¿Quién? Moisés Moisés Sí, Moisés Marín Me tira el ojito ¿Te gustan jóvenes? Me gustan jovencitos y calvitos Que la cabeza no tenga pelo Don't toss Que me quema Don't toss Déjame ver una cosa Espérate ¿Qué tú quieres ver? La promoción nueva de Televisentro Sin ¡Ah! No hay paraíso Nos vemos, Truxil Cuídate, mi amor Saludos a tu jefe Muáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Gracias por ver el video.